¡Ciérdate para Jay, Niña Silva! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! La vida del bautismo, cantaron por mis señores, y a pie de amaneciendo, y a la luz del día nos dio, levantaste mañana, y a la luz del día nos dio, levantaste mañana, y aquel amaneció. De las estrellas del cielo, y si el agua tardó, y una es para saludarte y otra es para decirle adiós, Volar un cuadro paloma por todas las ciudades Hoy por ese día de mi salto te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Leva el mañana, mira que ya amaneció Leva el mañana, mira que ya amaneciendo, ya la luz del día nos dio Leva el mañana, mira que ya amaneciendo, ya la luz del día nos dio Ya te quieres convencer, que tu y yo somos pasado Y ya vente, soy el más mejor del mundo del rey Estás lejos desde que ya no me ves Mas veniste a nuestro alado Aquí quizás te vas a estar ya Sabes que quieres mi otra vida La luz del día nos dio Ya te vas a estar ya Hacia un pendiente Pero que ya no me ves Como tú no me ves Y no me... Haciendo en señor ¡Gracias! 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 ¡Ya me vi! ¡Regresarán! Y estoy seguro de que regresará, esa sola estructura comodidad, a morirá entre sus brazos. ¿A quién te escribas a indagiar? Sabes que eres mi otra mitad. ¡Gracias! 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 Te presumo, porque eres para mí un andeso, y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo, porque eres para mí un andeso, y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo, porque eres para mí un andeso, y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo, porque eres para mí un andeso, y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo, porque eres para mí un andeso, y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo, porque eres para mí un andeso, y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo, porque eres para mí un andeso, y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo, porque eres para mí un andeso. Te presumo, porque eres para mí, estamos aquí en San Antonio. Te esperamos que todos tengan un buen tiempo con nosotros. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Siento que así sabe, como se baila la cruz Y al sol a los dos amores, no la invito a mi invitar Yo siento que así sabe, como se baila la cruz Y al sol a los dos amores, no la invito a mi invitar Llega aquel bailador, de la cruz ya se vio Y me dice que me adora, el apretado se baila Se desplaza y se apaga, se agarra su bollete Y al sol a los dos amores, no la invito a la madera Me dice baila, baila, baila la suavecito Mírame si que me acosa, que la lluvia sabrosita A tu vas a ver si que ya me doblado Baila, baila la suavecita Mírame si que me acosa, que la lluvia sabrosita Mírame si que me acosa, que la lluvia sabrosita Mírame si que me acosa, que la lluvia sabrosita Mírame si que me acosa, que la lluvia sabrosita Que la lluvia sabrosita, que la barra sabrosita Y a mi no doblado Baila, baila la suavecita Mírame si que me acosa, que la lluvia sabrosita Y a mi no doblado алистicom barbecue Mírame si que me acosa, que la lluvia sabrosita Mírame si que me acosa Mírame si que me acosa, que la lluvia sabrosita T Freunde Gr wunder fi Rocko Bә Zack J&S Bat de carbono La lucha pasa de fiesta, la lucha pasa de fiesta, porque mi negra regresó, la que se me había perdido, podrá estar hoy en lo mejor, y hasta ver cuando tiene, esa bronca que se me ha dado. La vera es esta mujer que todo mundo ha levantado, le duele la cabeza a quien lleva en la tapa, a las que quieren trabalhar, le doyera amar si quieren gozar. Llevere a los que quieren bailar, Llevere a los que quieren gozar, Llevere a los que quieren bailar, 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 Llevere Ya me voy pa' la fiesta Y aquí llevo mi centro blanco Ya me voy pa' la fiesta Y aquí llevo mi sombrero blanco Todo dice que queda muy bien Cuando vengo que eléco llegando Todo dice que queda muy bien Cuando vengo que eléco llegando Y me dice que no llame con paz Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Que bonito mi sombrero blanco Y aquí llevo mi centro blanco Y aquí llevo mi centro blanco Que bonito mi sombrero blanco Qué bonito, qué bonito, qué bonito, mi sombrero blanco Sólo más Qué bonito, qué bonito, qué bonito, mi sombrero blanco Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, mi sombrero blanco Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.